Música Debo admitir ya que creía saber como eras, pero parece que eres un hombre difícil de predecir. No soy honesto, y de un hombre que no es honesto solo se puede esperar que no sea honesto. Lo ha dicho Ramón Forcada de Banking. Si planteas cobrar por los depósitos, te llaman bucanero. Desde luego, los clientes verían así a los bancos y les dicen que a partir de ahora, no solo no les van a dar nada por su dinero, sino que además van a tener que pagar por tenerlo guardado. Muchos sacarían sus ahorros y los meterían en el colchón. Pero con un escenario en que los tipos de interés del BCE van a estar todavía más negativos, a los bancos no les va a quedar más remedio que cobrar. Ya lo hacen con las grandes empresas y están empezando con las pequeñas e irá a más. Como la concentración del sector y los despidos. Si los ingresos caen, no hay otra que reducir los gastos. Y por supuesto, van a tratar de que la gente mueva sus ahorros a otros productos, como los fondos de inversión, que les dejan jugosas comisiones. Desde la Asociación Española de Banca juran y perjuran que no van a cobrar a los clientes particulares. Veremos si mantienen la promesa si siguen pasando los meses y los años con tipos negativos. Por otro lado, la mayoría de las cuentas corrientes ya cuestan dinero a los clientes por culpa de las comisiones. Así que tampoco sería tan raro. Prepárense, porque los piratas bancarios quieren saquear su dinero.